Precisamente hace unos días hablamos de la necesidad imperiosa y en muchos casos básica de tener los wallets sin marcar. Bueno, pues uno de los grandes exchanges globales ha decidido que sus wallets de Bitcoin vuelvan a estar sin marcar. En su día estuvieron sin marcar, después los volvieron a poner marcados porque es muy bonito y ahora han dicho con la excusa de no vamos a ocupar el bloque, aparte que bueno es más barato porque generar todos esos wallets marcados tiene su rollo, tiene su coste también en la red. Bueno, pues ahora han decidido mejor que los vamos a dejar apartados sin marcar para que cuando se hagan transacciones desde o hacia no se vea que pertenecen a. Y esto es súper importante. Ahora lo vamos a ver porque van a realizar el cambio en estos días, con lo cual hay que estar muy atentos y no hacer transacciones en Bitcoin. Ahora sí explicamos de paso qué pasa cuando un exchange hace un cambio de este tipo, qué es lo que hay que hacer y qué es sobre todo lo que no hay que hacer. Por otra parte, tenemos un acontecimiento súper importante que va a empezar en unas horas, ahora veremos de qué se trata y vamos a repasar porque ¿qué ha hecho Bitcoin? Bitcoin ha roto un montón de resistencias, pero esas resistencias que ahora son soportes hay que retestearlas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Ojo, porque hay algunas que están pasando así, desaparecidas, y hay puntos históricos, que no histéricos, históricos que están pasando en estos momentos que no nos estamos dando cuenta porque está pasando de puntillas. Eso sí, hoy se están confirmando estos puntos. Así que bueno, vamos a hacer como decía Benjamin Franklin, toma el consejo con el vino, pero después decide con agua. ¿Por qué? Porque ya sabes que si te hace chirivitas, las decisiones que tomes no pueden ser las más correctas, aunque dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. No lo sé, ¿tú qué piensas? Venga, comenzamos. Bueno, pues por aquí tenemos a BitMEX. Todos los clientes que tengan direcciones de depósito van a ser cambiadas para mejorar el uso del espacio de los bloques de Bitcoin. Bueno, esto es todo muy relativo. Al final, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Los depósitos históricos, la dirección de depósito que ha utilizado normalmente BitMEX, siempre han sido de 3 de 4 de firmas. Ha sido algo súper importante, ha sido algo que le ha dado mucha seguridad, pero BitMEX lo que hace cuando envía transacciones, a no ser que sean pequeñitas, en el momento ya que pasan de 0.05, si no me equivoco, no son instantáneas, ni las procesan. Lo que hacen es procesarlas al día siguiente y siempre salen desde Wallet Free, comprobadas una a una manualmente. Es decir, si tú quieres sacar tu dinero de BitMEX, tienes que esperar, normalmente, si lo haces antes de las 1, de las 13.00 UTC, es decir, nuestras 14 ahora mismo, que como tenemos ahora menos nuestras 14, si lo haces después, pues hasta el día siguiente no van a procesar esas salidas de los Wallets. Es una cuestión de seguridad. A mí me parece muy bien, porque, bueno, pues como ha habido de todo, creo que es mejor. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora mismo van a cambiar otra vez, bueno, otra vez, sí, otra vez en realidad, a direcciones antiguas, digamos, SEWIT. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que, bueno, tenemos pruebas de reservas y demás de BitMEX, tal, es una cosa muy buena que tiene BitMEX, entre otras cosas, que siempre podemos acceder a esas pruebas de reserva. Nunca cambian los Wallets, con lo cual sabemos que son sus Wallets. Al final, veis, las 3BMEX y BC1MEX van a cambiar por el formato Bench32, que al final son las que empiezan por BC1. Direcciones BC1 van a ser direcciones mucho más genéricas. Eso sí, se van a aprovechar del SEWIT. ¿Qué pasa en la cadena del SEWIT? Que los huecos de la firma y demás se aprovechan, esos huecos para transacciones, es decir, roban unos cuantos cash de cada bloque, de tal forma que puedes meter ahí transacciones en vez de firmas y en vez de historias, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito más eficiente, eso sí, pero hace cada 3-4 años máximo empiezan a cambiar direcciones. O sea, los de BitMEX lo hacen muy bien. Con una excusa o con otra, al final, lo hacen. Vuelve todo a cero, se queda reseteado. Ahora, ve, ¿qué hay que hacer? Esto es como cuando hay un hard fork en una moneda y tienes tu dinero en un exchange. ¿Qué hay que hacer? Nada. Y nada, me refiero a nada. En el tiempo que van a estar haciendo estos cambios, que el que esté en BitMEX, pues saben que va a ser, creo que es el día 2 o el día 3 o algo así, se han puesto ahí los horarios y demás, es no hacer transacciones con Bitcoin. Es igual, si hay un hard fork de una moneda y no sé qué, y lo tienes en el exchange, no pasa nada. Déjalo en el exchange, pero no hagas nada. No, ahora lo saco, ahora lo meto, ahora lo... No toques. Y cuando hay un cambio, un hard fork de este tipo, mejor que tenerlo en tu wallet es tenerlo en el exchange. Ya os digo yo. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el exchange va a volverte y va a volverte cambiado. Lo que esté en tu wallet, privado, muchas veces, tienes que estar tú haciendo movidas, con cambios, con historias, ¿vale? Entonces, bueno, siempre que pase algo así, estudiar bien y informaros de qué va a pasar, qué puede pasar, en este caso, nada, simplemente se van a actualizar esas direcciones y ya sabéis lo que tenéis que hacer. No volver a utilizar esas direcciones antiguas porque no van a funcionar. Con lo cual, si envíes dinero ahí, mal rollito, mal rollito. Bien, vamos por partes. Siguiente. Una cosa súper brutal, súper importante y súper genial que va a pasar en las próximas horas. A partir de las 12 de la noche de hoy, comienzan las ofertas que tenemos en la web. Ya os dije que todos los profes hemos llegado a un acuerdo y hay un descuento tremendo en todo. Me preguntaron, ¿es más de un 20? Sí, es más de un 20. Y me habéis preguntado, ¿es más de un 25? Pues sí, es más de un 25 por ciento también. Así que, si queréis verlas, si alguien tiene pendiente que quiere hacer alguno de los cursos, que quiere hacer alguna de las formaciones, que quiere comprar clases, también os digo que son las ofertas más grandes que se van a hacer por encima del Black Friday, por encima de Navidades, por encima de Reyes Magos. No tienen nada que ver, ¿vale? Son las más grandes. Entonces, ahí lo tenéis a partir de las 12 de la noche. Ya estarán cambiados los precios. Si queréis saber cuánto es el descuento, pues tendréis que ir a partir de las 12 de la noche. Van a ser tres días. El día 31, día 1 y día 2. Punto. No hay más, ¿vale? Así que, el que quiera que las aproveche. El que avisado es traidor, es avisador. Vamos a cosas más importantes. Todavía, si cabe. ¡Dios mío! ¿Qué pasa por aquí? Bueno, el Nasdaq estaba cayendo un poquito y estaba Tesla muy interesante. Tesla estaba guay. Porque estaba bajando, mira, aquí un 5,4, 5-15%. Estaba rompiendo la zona de soporte que tiene. La siguiente la tiene ahí en los 183 pavetes. Bueno, pues no está mal. Ahí va cayendo. Vamos a ver si recupera de la caída. O si no, pues bueno, ya sabemos que está... Es bastante clara. Yo creo que, bueno, debía ser la siguiente zona de soporte. Al perder esa... Bueno, hay cierto inversor muy guay que hace las cosas muy bien. Dicho, voy a entrar en Tesla. Que ha sido Ray Dalio. Bueno, escribe libros, invierte y esas cosas. Bien. Y según ha entrado, se ha ido al carajo. Le he pasado un poco como a otro que dijo voy o me pongo en cortos en el mercado. Y el mercado guay. Se fue el mercado para arriba. Todavía no... Está jodido. Está la cosa mal. Tiene ahí el fondo un poco chungo. Pero bueno, tal y como están las cosas lo más probable es que al final el mercado se vaya al carajo y saque algo. Pero el rally de Navidad, ¿nos lo queremos perder? No. No nos lo queremos perder. Así que Bitcoin, ¿qué señales nos está dando? Posibles señales hacia ese posible rally de Navidad. Creo que antes debería de retroceder un poquito. No es porque yo quiera que retroceda, ni mucho menos. Si no, por varias cosas. Vamos a verlo. Yo creo que mejor aquí. Vamos a verlo aquí. Lo tenemos un pelín más limpio. Tenemos, bueno, primero tenemos esta cuña, que ya lo hemos dicho varias veces, que ahí está. Vamos a ver qué pasa con ella. Las cuñas ascendentes tienen implicaciones bajistas. Las cuñas descendentes tienen implicaciones alcistas. ¿Tienen que cumplirse? No. ¿Se cumplen en un porcentaje más que no se cumplen? Sí, pero no tiene por qué cumplir. Porque al igual que teníamos un posible entorno bajista, ha habido una noticia que ha roto con toda esa figura y nos hemos ido para arriba. O sea que, al final, el análisis técnico, lo bueno que tienes es eso, que es muy flexible y muy rápido. Entonces, si algo pasa o que lo cambia, te adaptas o te adaptas o mueres. Eso te lo claro. ¿Vale? Vamos a ver una cosa porque hay algo que hay gente que todavía no coge, no quiere coger o no sé qué pasa. ¿Cómo es el mercado de Bitcoin? ¿Cómo es el mercado de Bitcoin? El mercado de Bitcoin es muy joven, es chiquitito, es enano. Es enano. ¿Cómo de enano? Bueno, pues os dejaré por aquí, de Medium. Esto es del año 22, ¿vale? Es del año pasado. Pero más o menos, como ahora el market cap de Bitcoin es la mitad, pues podemos hacernos una idea un poquito de las comparativas que se hacen, ¿no? Para que veamos un poco dónde estamos. Por ejemplo, en el mercado de metales preciosos, esto que vemos aquí sería Bitcoin y esto es el mercado del oro. Este es el mercado de la plata. Es decir, el mercado de la plata en la actualidad, más o menos, equivale al mercado entero de las criptomonedas. Solo el de la plata. En el estado actual que está. ¿Vale? Si nos vamos al mercado no de Bitcoin, ¿vale? Es que Bitcoin es más pequeñito. El mercado completo de las criptomonedas sería la mitad de lo que nos está marcando aquí. Y todo esto grande es el real estate, ¿vale? Sería lo que es el mercado de la vivienda. Con lo cual, somos un mercado muy pequeñito. Seguimos. Equities, acciones básicas. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Esto es todo el mercado de las criptomonedas completo. En realidad, a día de hoy, sería la mitad de este que nos marca, porque nos marca 2.35 trillones. Y estamos en 1.2. Y todo esto, todas estas unidades, sería el mercado accionarial. ¿Vale? No estamos contando en el accionarial el mercado de derivados, que es infinitamente más grande que el mercado accionarial. Es como un mercado accionarial multiplicado por 100. Pero bueno. Vamos aquí. Mira el GDP. Fijaros. Esto es el mercado. Bueno, la mitad de esto sería el mercado de las criptomonedas. Y todo esto sería el mercado global de los principales países, ¿no? Entonces, a pesar de ser un mercado global, el mercado cripto, sigue siendo un mercado muy chiquitito. Por eso, cuando yo digo el interés es relativo, ¿vale? Es relativo en comparación con esto. ¿Vale? Entonces, igual, ¿veis? La deuda pública, fijaros, es muy similar. Bueno, incluso ahora mismo, la deuda de los estudiantes es casi el doble que el mercado cripto. O sea, y bueno, la deuda pública ahora es más grande que esto. Entonces, tampoco sería muy comparable, ¿no? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que es muy pequeñito, que el mercado es muy joven todavía. Tiene mucho que dar. Tiene muchos beneficios que darnos todavía. Pero, de verdad, interpretar las palabras como se dicen, porque muchas veces quedas como un borrico. El que la malinterpreta, evidentemente. Porque, por querer tener razón, no la vas a tener. ¿Vale? Bien, dicho esto. 34.300. ¿Qué zonas estamos sobrepasando? Tanto soportes y resistencias, estáticas y dinámicas. Las estáticas, ya sabemos cuál es. Tenemos esta zona aproximadamente, su centro en los 31.600 dólares. ¿Vale? Es una zona. La hemos roto. Debemos de retestearla. ¿Qué más? Vamos a encender un poquito el árbol de Navidad. Porque está pasando algo que es súper importante, que es que hoy se confirma, por fin, el cruce de oro. Ese Golden Cross al alza de la media. Ya se dice el de la media de 50 con la de 100. De la de 50 con la de 200. Ayer domingo es cuando se producía el cruce. Hoy es cuando se confirma en diario. Esto es súper importante. Parece que son cosas tontas, que no, pero el precio medio que va aceptando el mercado, de 200 semanas, ya está por encima de los 28.250, con lo cual nos hace tener un soporte a cierre de diarios bastante interesante y bastante potente en esa zona. A medida que ese precio medio del mercado vaya siendo aceptado por la gran masa y esa media vaya subiendo, pues estaremos teniendo ese soporte dinámico, que las medias son soportes dinámicos, mejorando poco a poco. Evidentemente, el de 25.000, 25.300, es el soporte estático más potente que tenemos ahora, porque ya lo hemos probado varias veces y nos hemos ido arriba. De momento, el de 31.500, pues no, no lo hemos probado. Ya veremos qué pasa cuando se pruebe, qué se probará. Dicho esto, vamos a semanal. ¿Por qué vamos a semanal? Primero, porque la vela semanal de la semana pasada es tremenda, que es la que revienta toda esa resistencia. O sea, ahora, si hubiese un acontecimiento un poquito chungo, pues podría hacer que una vela o dos velas también se lo volvieran a comer, ¿vale? O sea, igual que una noticia X ha sido la que ha provocado esto, porque ha sido una noticia, no ha sido nada más. Es decir, no ha sido, es que estamos ya en mercado alcista, es que tal. No, 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 no. Estamos saliendo o entrando en el retroceso de la criptoprimavera para luego entrar ya en el camino hacia el halving. Pero, ha estallado esta noticia, los ETFs, tal, 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 el FOMO que hay, bien, genial, y nos vamos para arriba. Ahora, sobre estrategia. Este fin de semana vais a tener varios vídeos que os van a gustar mogollón, y uno de ellos va a ser del equilibrio de cartera y de una pequeña estrategia que, bueno, cada uno adaptará a sus posibilidades y a cómo crea su nivel de riesgo en el mercado. Ahí os lo dejo, para que estéis con las orejas abiertas. Al que me interese, claro, que no, oye, que ya tenga la suya y se lo sepa todo, pues, oye, fantástico, si es lo ideal. Ya lo sepas, ya tengas claro qué es lo que vas a hacer. Entonces, en semanal, igual, las medias dinámicas que hemos pasado, que son la media de 200 y la media de 100 en este cruce tan brutal, ¿vale? Tenemos la EMA20, que es la naranjita, que está por aquí también, cruzando la alza ahora. Claro es que ya está aquí todo este cruce, todo este mogollón. La de 100, que todavía está descendente, tiene que empezar a girar e ir a la alza. Nos hará el soporte en su momento. O sea que, muy atentos donde esté la media de 100 semanal, porque nos va a hacer de soporte. Acordaros de lo que os digo. Y el soporte dinámico principal en semanal es la media de 50, ¿vale? La media, que una vez rompemos ya estamos yéndonos a la alza. Entonces, esa media, hay que vigilarla muy bien. Está todavía en la zona de 25,771 aproximadamente. Luego va a depender un poquito, puede variar un poquito. Está todavía por debajo de estos cierres que tenemos aquí y aquí. Así que, bueno, de momento, muy, muy bien. El mercado sigue potente y los soportes dinámicos también. Esta línea de tendencia de mínimos dentro de esta cuña que vemos aquí, y, bueno, pues será la que en su momento tengamos que tener en cuenta. Vamos a apagar el árbol de Navidad para que no nos deje tantas historias. Y ahora mismo, si consolidamos en esta zona del TP1, posiblemente podamos ir a la zona del TP2. Si no, y no podemos con ella, pues bueno, de momento lo que sí que hay que hacer es venir a probar toda esta zona de resistencia anterior como zona de soporte actual. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿vale? No os fíéis y fijaros en eso. No os fíéis de lo que os digan por ahí y demás, de verdad. Ni lo que os diga yo siquiera. O sea, haced vuestro análisis y fijaros en estos pequeños detalles. Ahora, tener en cuenta que tenemos aquí un toque, tenemos otro toque, deberíamos ir a tocar. Estamos hablando de ir a 36.750 aproximadamente. Si tocamos aquí ni tan mal, si fallamos aquí, es posible que vengamos a la parte de abajo, bien aquí abajo, bien aquí, si lateralizamos más, o inclusive que podamos incluso romper. Podría ser, sí, por poder ser, puede ser. De momento el mercado lo que sí que demuestra es fuerza. ¿Qué nos falta? Lo de siempre. Más volumen. Pero, de momento, una semana ascendente sube el volumen, una semana más ascendente sube más el volumen, vamos bien, ese es el camino bueno. ¿Vale? Y hemos roto, además, lo que hablábamos hace poco, el volumen iba descendiendo, 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 hemos empezado a ir a hacer que vaya ascendiendo. Esa es la clave. ¿Qué pasa? Que como tenemos tantos bitcoins, el 76%, en mano de los holders, que los suelten es complicado. Ahora bien, si hay whale alert, si hay alerta de ballenas, ojo, porque entonces sí podemos tener alguna sorpresita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si los grandes quieren comprar bitcoin a bajo precio, es muy probable que, cuando menos nos lo esperemos, hagan... Y bajen X. Ya no sé si van a bajar 2.000, si van a bajar 5.000, o si van a bajar lo que sea que vayan a bajar. Por cierto, bitcoin... Bueno, eso es una sorpresa que tendréis para el viernes. ¿Para el viernes o para el sábado? Para el viernes. Bien. Poco más que añadir al respecto. Es decir, la gráfica es muy buena. Técnicamente lo está haciendo muy bien. La bandera ascendente es buena. No sé por qué se me ha... Se me ha ido aquí. De esta manera. A ver, seguramente he cambiado aquí algo. Vamos a ver. No. Ah, no, vale. Ya está. Quita, 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 quita. Estaba viendo, comparando esa con esta. Es esta. Madre mía. Casi me vuelvo loco. En fin, he intentado, fijaros que, vamos al horario, y es curioso, ¿no? Cómo ha ido a la parte inferior de la bandera, de la línea de tendencia que estábamos de mínimos en este canal, y ha rebotado automáticamente para arriba. ¿Vale? Esto es súper importante. Pero súper importante. Así que, bueno, ahí está. De momento, en esta siguiente vela que está trabajando, ¿va bien? Vamos a ver cómo cierra la vela de cuatro horas, y en base a eso, pues oye, vemos que aquí el RSI todavía está por encima de 50, zona de construcción. En una hora, el RSI sí que se había perdido un poquitito, ¿vale? Por debajo de 50, vamos a ver cómo va esta hora que machaca en estos tiempos, y la de diario todavía, todavía está súper, súper potente, ¿vale? Está muy por encima de 70. Así que, tampoco sería extraño que perdieramos un poco la banderita y nos fuéramos a la zona de 33.400, más o menos, ¿vale? Perder la banderita relativamente, ¿vale? Porque una banderita no tiene por qué tener esta forma, ni mucho menos, simplemente es el canal que está generando. Dominancia, total market. De momento, fijaros que esta mañana estaba intentando romper esa línea de máximos, ¿vale? Estaba rompiéndola y lleva varios días, que la rompo, que no, que la rompo, que no, que la rompo, que no. Esta mañana estaba muy por encima y de repente ha hecho plaf. Se nos ha venido abajo y está ahí en zona roja, rojilla. Está que no consigue todavía romperlo. Le hace falta más chicha. También es cierto que habíamos estado subiendo y aquí habíamos estado bajando. Había una divergencia importante. Es normal, se tiene que relajar. Lo que no debemos de perder es la zona de 1.22, ¿vale? Eso sería importante no perderla para mantener ese punch. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Bien, esto es algo bueno. Las cosas como son es algo bueno en el mercado. Porque quiere decir que hay confianza y hay dinerito que está yéndose a las altcoins en principio porque no están yendo tan mal. Otra parte del dinero que no sale y que se queda también en stablecoins. La dominancia, uy, perdón, la dominancia, digo, el dollar index cayendo hoy. Nos está dando más respiro. A ver si cae un poquito más el cabroncete. Y vamos a las altcoins. Vamos a altcoins puras, duras y maduras. En la parte negativa, Titan Arena, los cortos de Bitcoin que siguen cayendo. Se van a por los mínimos históricos que están aquí ya. Los SLPs, un 6.93. Bueno, no está mal después de la subida que me tiran. Tampoco le vamos a decir que no. Anfi, 4.44. Bueno, tampoco está. Está un poquito por esta mañana. Cada Games, un 4.13. Después de la subida que tienen. Es totalmente normal. Debería sostenerse más o menos, más o menos. ¿Vale? Ahí. Toque, toque, toque. Zona de ruptura. Resistencia, resistencia, ruptura. ¿Vale? Más o menos en la zona de los 0.18.6 debería de mantenerlo. Sería lo suyo. Melos, 3.76. Ya sabéis que hasta que, bueno, si vuelve a caer abajo. Bien, si no esperamos a que coja un poquito de fuerza. Para ver dónde podemos volver a entrar y salir y juguetear. Pantone 3.34. Se acerca a la línea de tendencia y de momento un pequeño rechace. Vamos a la parte positiva. La parte más positiva la tenemos en TRB. Que sigue inconmensurable, sigue tremendo. Planet 11.90. Rune 10.22. Muy, muy bien. Hacia su zona de resistencia natural. Ahí la tenemos. Así que, bueno, a ver si termina de llegar. La zona de 3. Fenomenal. Enhorabuena los premiados. Arpa 10%. Bueno, sigue intentando salir a la alza. Hizo ya su suelo. En realidad, tocó varias veces en la zona. Viro arriba. Ha roto la línea de tendencia. Y voy otra vez a la carga. Bien. Por lo menos está demostrando a menos carácter. BLZ 8.31. Muy bien. Lo está haciendo genial. Otra que está en el top. Fijaros cómo técnicamente ha ido escalón a escalón. Retesteando. ¿Vale? Voy a un máximo y me hundo. Subo. Retesteo aquí. Subo. Retesteo. Subo. Siguiente máximo. Retesteo. Vuelvo a la alza. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. Solana. Otra de las que... A ver. Hay gente que le tiene rabia. Hay gente que no le gusta. Hay gente que... Sigue teniendo muchísimo apoyo. Y la están mandando a la zona... Bueno, mañana lo veremos. Mañana lo veremos. Pero una zona muy importante para Solana. Si estáis en Solana, lo que os voy a contar mañana... Por la mañana os interesa. Seguro. ¿Vale? Hay gente muy gorda detrás. ¿Vale? ARDR 573. Bien. Los SLK también 583. También está bastante bien saliendo a la alza. Celo. Celo. Igual. En una zona que ha tocado varias veces y están intentando... Pues eso. Salía a la alza. Están. En realidad, desde noviembre del 22 todo esto es una zona de acumulación. En la parte alta o en la parte baja de la zona. No importa. Pero se ha estado acumulando un mogollón de pasta en muchas de las altcoins. Hay que tener muy en cuenta todas estas que han hecho un gráfico muy similar a este. Desde noviembre. Creo que hay que tenerlas muy en cuenta. ViverAid ya hizo lo suyo. ¿Vale? Y rompió al alza. Es decir, hizo algo muy, muy, muy similar. Lo que pasa es que, claro, ViverAid... Tenemos mucho, mucho histórico contra Bitcoin. Contra Binance, contra Twitter. Tenemos más bien poco. Lina. Los Ripple. Los Ripple que van poco a poco, a lo tonto a lo tonto, siguen haciendo su camino. Lo están haciendo bastante, bastante bien. Ya sabéis que yo la tengo acumulada. No, por el momento, ni la vendo ni nada de nada. Estamos en una zona de resistencia. Pasarla y terminar de romper esa zona, bueno, pues puede ser bastante, bastante interesante. ¿Vale? Bastante interesante. Entonces, bueno, toda esta zona más o menos en la que estamos ahora es una zona de resistencia. Hay que pasarla con seguridad por encima. Que no la pasamos y vamos abajo, para mí, se la volverá a comprar. No hay más. Que la pasamos. Necesito pasar, claro, esta zona de resistencia en torno a 60. Puede ser un poquito capullino. Pero bueno, también se podría comprar un poquito. Pero para que yo voy por tiempos. No voy, más que por precio, voy por tiempos. Mira, aquí la tengo marcada de otra manera. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, acumulo un poquito más y ya está. Es decir, es una especie de media mensual, semana más bien. Que me está yendo bastante, bastante bien. Y la quiero de 18 meses. O sea que bueno. Hero, Alpaca, Presets, también sigue a la alza, 0.29. Después del suelo que marcó, fijaros el volumen, cómo ha vuelto a la alza. Y poquito a poquito, tacita, tacita, Presets, es la leche. Y de momento los aguantamos ahí. Los miles de Presets que tenemos ahí, pues se aguantan. Y bueno, poca cosa más. En realidad ya estamos en pocos beneficios. Está bastante bien la cosa. Vamos a ver si no viene algún capullo y no la estropea. De momento, de momento, este canalillo que tenemos aquí. Estamos ahora en la parte inferior, por debajo del 50% del canal. Si lo vamos respetando, vamos bien. Si nos genera, fijaros, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo en la otra gráfica. Vamos a hacerlo aquí. Creo que es mejor. ¿Yo qué estoy esperando? Estoy esperando algo así. Más o menos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, vamos a los cierres. Vamos a los cierres puros y duros. ¿Vale? Si me confirma, que de momento por arriba me está confirmando, un toque abajo y empieza a rebotar, entro a la alza. Si no, me pierde la zona. Si toca y vuelve a rebotar. ¿Vale? Entonces, normalmente ya sabéis que estos canales me gusta tradearlos. Los tradeo con poca cantidad, un poco en futuros. También hay que fijarse cuando rebota en el volumen, porque es importante. Lo puedes hacer en cuatro horas, lo puedes hacer en una hora. Creo que es mejor en una hora. Estos canales en una hora. ¿Por qué? Porque vamos a ver mejor el volumen. Y si nos fijamos, cada vez que ha llegado a la parte inferior, el volumen sube. ¿Vale? A medida que sube, el volumen baja. Y esto nos indica que volvemos a caer. ¿Vale? Esto es genial. ¿Vale? Fijaros cómo vuelve a bajar. El volumen sube. Con lo cual me está indicando que si cuando cae el volumen está empezando a subir, hay interés en ese movimiento y se va a entrar. Y efectivamente, vuelve a subir. Ahora que vuelve a subir, veis cómo el volumen cae. ¿Hasta que toca dónde? Una zona que intenta romper, sube el volumen, pero no puede. Con lo cual, ahí empieza otra vez a caer. Muy poquito. Al final, esto es un juego de ajedrez. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento que aquí empieza a rebotar, ¿Veis cómo poco a poco el volumen vuelve a empezar a subir? Esto es gráfico, horario. Esto es... A ver, muchas de estas operaciones nos pillan durmiendo. Entonces, pues tampoco las cogen. Entonces, ¿yo qué hago? Me juego entre el mínimo y el 50% del canal. Ya lo sabéis, ¿no? Y entre el 50% del canal y el máximo. Para entrar a hacer un cortito, hacer un largo. Entonces, ahora mismo, si yo me he apoyado en el 50% del canal y he rebotado al alza, estoy teniendo volumen a medida que ha ido subiendo. Ha subido el volumen. Y luego, cuando ha caído también, ha habido bastante volumen. Lo más probable, lo más probable es que en este 50% del canal vuelva a rebotar a ir a la parte superior. Entonces, personalmente, ahora mismo tengo un largo que si me sale mal, tengo otra compra aquí y otra compra aquí abajo. Ni más ni menos. O sea, eso en un lado. Otra cosa sería, si llega aquí, ¿vale? Y cae. Tengo, puedo hacer, puedo entrar en un corto perfectamente. Porque no trabajo solamente con un exchange, trabajo con varios. Y además, en los exchanges podéis hacer subcuentas. Pero bueno, esto es para los locos. Y si no estás tan loco, también te puedes ir a la parte de Bitpanda que estuvimos viendo el otro día. Si no has visto el vídeo, te invito a que vayas a ver la comparativa de Bitpanda con Juanfury. Y puedes entrar en cortos a 1x sin necesidad de apalancarte. ¿Vale? Esto ya lo he explicado varias veces en Kraken. También se puede hacer. Y no hace falta irse. No, yo he hecho un 50x. Yo he hecho un 30x. Oye, pues es que no hace falta. No hace falta correr esos riesgos, de verdad. A ver, cuando corremos un riesgo de un 20x, de un 25x, es porque hemos hecho una cantidad muy pequeñita. O sea, cuando te viene un fantasma. No, yo he hecho un 40x. Ya, ya, pero es que lo he hecho con 5 pavos, tío. Eso con 5 pavos lo hace mi abuela también. ¿Vale? Entonces, bueno. Pero vamos, que es que es así como hay que hacerlos. Ni más ni menos. Tampoco hay que volverse loco. Bien. Terminamos entonces con Bitcoin. Vamos a ver de qué forma se hace al final este canal. Si nos deja jugar un poquito con él, estaría bastante bien. A mí ya sabéis que estas cosas me gustan. Me gustan mogollón. Importante identificar. ¿Veis cómo el 50% del canal está perfectamente identificado? Soporte, zona de resistencia, zona de resistencia, zona de resistencia. ¿Vale? Máximos y mínimos. Están bastante claros. Entonces, ahí tenemos en el 50% una forma de jugar. Aprovecharlo en los que queráis aprovecharlo. Y el que no, pues os fijáis, hacer backtesting. Y, oye, de alguna forma, pues lo vais viendo. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid como chacautela, guardad liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.